pues nuestra universidad respondiendo a las expectativas que pues nos orientan a cambiar incluso nuestros programas de estudio y que las nuevas tecnologías es un apoyo muy grande y muchas felicidades a todos los que han hecho posible este gran esfuerzo este gran recurso gracias gracias a ti maestro también la maestra gracias por estar aquí pero se le juntó con otros eventos que tenía de manera simultánea ella les manda un gran saludo y su reconocimiento a todo el trabajo como lo he hecho en diferentes eventos donde hemos hablado con las asignaturas entonces gracias por estar aquí este vamos a dar inicio a nuestro a nuestro taller el taller tiene como nombre taller de buenas prácticas para la formación de asesores académicos para la modalidad en línea para el uso de las asignaturas lo vamos a estar llevando a lo largo de dos semanas no todas van a ser presenciales esta es la que principalmente va a haber sesiones presenciales la que sigue para poder tener alguna retroalimentación con cosas que ustedes tengan algunas dudas y esto es con la intención de que puedan este apoyar a los alumnos con el uso de las asignaturas y que ustedes puedan navegar a las de la mejor manera posible sabemos que esto no es un trabajo sabemos que es un trabajo que está en desarrollo que apenas estamos dando como que nuestros primeros pasos entonces seguramente habrá muchas cosas que tenemos que mejorar pero eso solamente lo vamos a lograr a través de la comunicación con ustedes de los recursos y apoyos que podamos tener a la mano para poder ir teniendo estos medios de comunicación y para poder nosotros ir haciéndolos como sea posible ¿no? entonces sin más ni más yo le doy la bienvenida al maestro Luciano Morales él ha estado trabajando y en muchos casos ha estado asesorando a algunos de los integrantes de este de este grupo de trabajo este yo creo que no necesita mucha presentación porque ya es muy conocido por algunos y qué honor y qué gusto que estés aquí y que tengamos este el privilegio de tenerte para que nos puedas este ayudar a facilitar esta tarea que tenemos y esta encomienda para este esta iniciativa que tiene el colegio muchas gracias Luciano te cedo la palabra y y esperamos que que haya una un buen ambiente que además podamos aprender mucho podamos hacer un buen trabajo y que de verdad las asignaturas sean un buen apoyo para los alumnos en este en este en este programa y en muchos otros en los que te puedan apoyar o se puedan utilizar gracias bueno pues muchas gracias Claudia gracias maestro Taurino y gracias a todos por su presencia el día de hoy bueno quiero comentarles este tenemos este taller vamos a platicar de este taller ustedes llevan muchos años de experiencia en la docencia y lo que queremos es darle ese giro es cómo complementar su actividad docente ahora con nuestras asignaturas en línea y cómo pueden hacer en línea como ya les dijo Claudia bueno van a ser dos semanas de trabajo trabajo que lo vamos a dividir en sesiones sincrónicas como esta y trabajo offline que también ustedes tienen que realizar para ir adquiriendo estas competencias necesarias que nos van a llevar a que ustedes se transformen yo lo quise reducir el nombre bueno simplemente tutorías en línea sino esto de los docentes que van a estar en un ambiente no simplemente tutorías entonces pues vamos a arrancar ya que ya somos 43 participantes me da gusto que haya habido un buen quórum yo si usted yo voy a estar proyectando la presentación que tengo preparada si tienen alguna pregunta por favor ya sea que levanten la mano o directamente me interrumpan no hay ningún problema lo importante es que tengamos una clase que sea interactiva que podamos compartir nuestro conocimiento entre todos y no nada más que tenemos estos modelos repetitivos de estar exponiendo y estar en silencio entonces vamos a revisar cada uno de estos elementos pues sin más ni más arranqué ahí está vamos a arrancar con esto te resulta familiar vean esta caricatura hay que ir con los tiempos cada época tiene sus recursos y sus herramientas y no podemos estar haciendo siempre lo mismo hay que modernizarse nos dice estamos en plena inclusión del hospital y hay que aprovecharlo en clase a ver abrimos el ultraportal en la página 74 a la orden profe que nos muestra esta caricatura nos muestra como aún teniendo tecnología vamos a veces repetimos lo mismo si nuestras prácticas docentes a veces siguen siendo las mismas a pesar de estar utilizando la tecnología y lo único que cambiamos fue de que sea un documento físico ahora lo transformamos en un pdf o que ahora lo tenemos en una plataforma pero simplemente les pedimos que aprendan y memoricen las cosas entonces lo primero que quiero que tengamos claro es esa parte que ustedes tengan claro que si queremos resultados diferentes como bien dice Einstein no hagamos las cosas de la misma manera por eso quiero arrancar con esta caricatura para que ustedes cuando empiecen su práctica hacia tutorías la puedan hacer justamente con modelos diferentes con ideas diferentes y con esta perspectiva de que tenemos que cambiar tenemos que cambiar a nuestro rol como como docentes y el rol de nuestros alumnos que si bien en nuestro modelo educativo nos plantea que es un ser activo también tenemos que buscar que ese cambio y sea más responsable y más participativo en su aprendizaje muy bien vamos a entrar de lleno entonces que es la educación en línea aquí ya estoy me estoy estoy ya modernizando porque normalmente cuando hablamos de educación a distancia hoy por hoy ya la educación a distancia es sinónimo de educación en línea ya no existe otro modelo educativo a distancia que no haya sido que no sea la educación en línea bueno por ahí tenemos todavía algunos ejemplos antiguos como es la telesecundaria donde no utilizan propiamente el internet sino que utilizan la traducción en televisión pero ya prácticamente podríamos hablar que la educación en línea es un modelo pedagógico de educación a distancia que utiliza las tecnologías de información y comunicación las TIC seguramente ustedes ya conocen este término para facilitar la interacción entre los docentes estudiantes superando estas limitaciones geográficas muy importante y también las temporales y asociadas con la enseñanza presencial muy bien quien de ustedes me dice que son las TIC seguramente este término lo hemos escuchado por todos lados en medio de la pandemia todos hablaban de TIC hay todavía que nos dicen las N TIC las nuevas TIC si a ver uno quien me dice que son las TIC adelante adelante las tecnologías las tecnologías de la información y la comunicación ajá exacto pero cuáles podríamos englobar en ellas en las TIC en este término tan amplio cuáles podrían ser aquí mismo nos está dando una idea de la imagen miren aquí la web 2.0 la web 2.0 sí la web 2.0 fue un gran cambio ahorita vamos a revisar un poco de la historia de lo que ha sido la educación en línea sí por un lado tenemos el internet qué otras cosas podríamos decir que tiene la TIC también es el uso de computadoras celulares y tabletas también creo que desde ahí parte el uso de la red del internet y a partir de eso ya tenemos plataformas digitales de uso gratuito o también software que los alumnos o docentes y son específicos hay unos oye Siri bajen la manota una son comunicación como esta tenemos otras que son para específicamente donde podemos hacer foros encuestas y varias cosas inclusive juegos pero que también esas se consideran las que son no específicamente educativas también funcionan como el YouTube o las redes sociales perfecto muy bien muchísimas gracias profesor Rubén en efecto por un lado tenemos que pensar en ese en el dispositivo donde vamos a recibir toda esta información entonces las TIC tenemos no solo la computadora dispositivos tabletas celulares que nos van a servir por otro como también nos dijo el profesor Rubén tenemos que estar ya hoy no podemos considerar la educación en línea sin las plataformas tecnológicas que es donde cargamos propiamente los contenidos hay software de autor como Kahoot como H5P como Genially que nos permiten hacer a todos nosotros de una manera fácil procesos contenidos interactivos que ya también vamos a hablar de la parte de interactivos muy bien pues esas son las TIC las que nos van a enriquecer pero como les dije al comienzo para poder llegar un verdadero cambio en la utilización de estas herramientas va a depender de ustedes y va a depender de sus habilidades porque si no vamos a caer en lo que nos muestra la caricatura siempre vamos a estar haciendo lo mismo o incluso con otras herramientas bueno vamos a ver qué características tiene la educación en línea estas son las principales son muchas pero bueno nos va a ayudar a entender un poco las características que tiene la educación en línea por un lado decimos que es accesible porque decimos que es accesible porque al estar montados en una nube en una plataforma tecnológica pues están disponibles 24 por 7 salvo que se nos caiga el servidor que es raro que llegue a ocurrir pero bueno entonces tenemos esa disponibilidad de que esté en cualquier lugar a cualquier hora entrando a internet desde un dispositivo eso que nos brinda nos brinda una gran flexibilidad de tiempo de hecho antes de la pandemia cuando hablábamos de educación en línea pues siempre enfocábamos la educación en línea a quienes pues a los adultos que ya terminaron su carrera y que están que ya trabajan y que quieren aprovechar el máximo de su tiempo y decir bueno yo tengo dos horas que en lugar de trasladarme al campus donde voy a estudiar pues mejor esas dos horas las estudian esto esto fue una gran revolución y bueno seguramente ustedes en este momento lo estamos viviendo nos conectamos a las 10 al 5 para las 10 en lugar de tener que trasladarnos por lo menos unos 45 minutos que es el tiempo promedio que tiene esta ciudad para llegar a alguno de nuestros estilos por otro lado tenemos los recursos en línea los recursos en línea como les había comentado bueno todo lo que tiene que ver con recursos digitales que son videos interactivos y documentos que ya existen hoy día en la red y los podemos estar utilizando y esto es algo también muy interesante no es solo los contenidos que nosotros necesitamos crear para nuestros cursos en línea sino todo lo que existe hoy en internet por ahí ya vimos al comienzo del proyecto les dimos un taller que era de curaduría de recursos en línea que hay tanto que a veces ya ni siquiera es necesario generar más basta con que hagamos una buena búsqueda y de a partir de esa buena búsqueda podamos podamos elegir los mejores recursos que existen hoy día en internet por otra la interactividad a ver la interactividad es este proceso en el cual tenemos que estar en una constante comunicación con por ejemplo un 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 recurso didáctico que nos va a brindar información específica en ese momento y esta interactividad también la podemos visualizar como esa intención didáctica que nosotros cuando estamos construyendo en nuestro curso nos va a dar vamos planeando y vamos definiendo cuál va a ser la intención y cuál va a ser el resultado que buscamos la interactividad es un elemento de gran importancia en la educación y les voy a poner un ejemplo cuando nosotros vemos una película y no es del todo de nuestro interés después de cinco minutos pues ya estamos como que perdidos estamos viendo un video y así ay no pues está tan tan interesante y si no y si no lo es diez minutos después pues tenemos que tener lagunas y huecos ¿por qué? porque en nuestro en ese momento nuestra comunicación con el video es de que nosotros solo lo somos en el momento que decidimos pausar adelantar o que nos da algún medio extra este este video generamos ese proceso interactivo y nuestra actitud y nuestra rol cambia al tener el control y ser participativo de ahí la gran importancia de la interactividad la vamos a retomar porque esto esto es algo que surge mucho la interactividad viene toda esta idea que también el profesor Rubén mencionó sobre los juegos porque hay algunos autores que incluso le llaman el game learning o gamificación o gamification como lo quieran pronunciar son elementos de especialización en la interacción ahora vamos a la interacción la interacción tiene que ver con esta comunicación que hay entre docente y estudiantes y también con las herramientas que nosotros podemos proponer normalmente pueden ser herramientas de formas sincrónicas o bien asincrónicas como el chat comunicación sincrónica foros de discusión y blogs que son comunicación asincrónica y por otro lado cuando nosotros tenemos esta comunicación que es sincrónica buscamos que otra que esta característica que le llamamos es programada y en tiempo real como lo estamos teniendo en este momento esta comunicación rompe la barrera geográfica y podemos estar todos juntos podemos compartir ideas al mismo tiempo aunque no estemos en el mismo lugar y bueno todos estos elementos de comunicación sincrónica y asincrónica más los contenidos que se llegan a cargar en la plataforma pues nos llevan a que una gran característica de la educación en línea es que sea colaborativo porque eso es lo que buscamos porque recuerden el rol que le vamos a dar a nuestro estudiante ya no es el que esta es la información apréndela no este es el ambiente de aprendizaje que yo voy a crear para ti para que tú lo recorras y adquieras conocimiento bien hasta aquí ninguna duda características de la educación en línea todo bien perfecto muy bien bueno pues sigamos entonces voy a dejar de compartir porque les quiero que hablemos con mayor detalle de lo que ha sido la evolución de la educación en línea denme un momento y ahora aquí está listo ahí ya ven mi línea del tiempo ¿verdad? sí bien para hablar de la educación a distancia de la educación en línea nos podemos remontar a finales del siglo pasado de 1800 donde existía la educación por correspondencia hasta se oye romántico la idea no imaginemos que alguien quería estudiar y entonces se basaba en este modelo que era enviar contenidos y enviar respuestas por correspondencia por correo postal o sea se imaginan lo que significaba que me llegaran mis libros que me daban mi formación yo me inscribí en la escuela ese es un curso por correspondencia perfecto me llegaba todo el material yo hacía mis ejercicios mis exámenes y los mandaba y de ahí pues hacía la retroalimentación imagínan como cuánto tiempo se requería entre tener un comentario por parte de un asesor en ese tiempo de ahí que este modelo era centrado específicamente en el material didáctico principalmente era en lo que se centraba esta es la primera generación de la educación a distancia o sea que educación por correspondencia ya casi 100 años después se acuña en en alemán en una universidad de Alemania el término de educación a distancia y ya se empiezan a dar los principios de la utilización de diferentes tecnologías aquí en lo que es la educación en 1960 en 1970 ya con el desarrollo de lo que tiene que ver con la tecnología podemos hablar ya de la segunda generación de la segunda generación de la educación a distancia y hablamos ya de los modelos multimedia es decir los medios masivos los más media la radio la televisión son utilizados no se si ustedes recuerden es justamente en este momento en México cuando surge la telesecundaria es un modelo que por hoy sigue utilizándose y sigue teniendo sus éxitos y entonces radio televisión mas el teléfono para comunicarse y todos los recursos tecnológicos que en ese momento teníamos como eran los los casetes los diapositivos y todos estos videos para reemplazarnos esta idea de la clase ¿qué características tenía aquí la educación a distancia? se caracteriza como un principio en la producción industrial por la mecanización la producción masiva y la división del trabajo se entiende la autonomía independencia e interacción del estudiante desde 1970 ya venimos con esta idea de que si nosotros vamos a hacer educación a distancia el alumno tiene que tener autonomía e independencia la comunicación con el profesor y el estudiante pueden realizarse a través de los medios impresos sonoros electrónicos o mecánicos la comunicación es diferida en tiempo y espacio entonces esto es lo que viene ocurriendo ya en 1970 de aquí damos un pequeño giro y nos vamos a 1980 ya los inicios propiamente de lo que es el e-learning con la aparición de los computadores personales se abre la puerta a la enseñanza asistida por computador que así le llamaban computer based trainer esta enseñanza asistida por órdenes de computador se convirtió prontamente en una de las áreas con más rápido crecimiento particularmente en la capacitación corporativa ya que la computación en los puestos de trabajo proveía nuevas posibilidades de entrenamiento el personal centrar en los y en las mismas terminales y aquí ya empezamos y es donde surge ya la tercera generación de la educación telemática ahora aquí hago un paréntesis porque están mencionando sobre la masificación este es un elemento muy importante de hecho la tecnología educativa como tal no la utilización de tecnología en la educación sino la disciplina que le llamamos tecnología educativa de la que se deriva el diseño instruccional surge justamente en la época de la segunda guerra mundial con esta necesidad de estar enseñando de manera más eficiente a los soldados como los entrenamos más rápido y más eficientes y a tantos soldados entonces por eso se retoma en 1980 cuando ya viene la tercera generación de educación en línea que aquí ya le llamamos educación en línea o e-learning con esta idea de que esto nos tiene que servir para masificar entonces no tengamos miedo al término no nos afecta no debemos de considerar que esto es algo de segunda el tener que generar un programa de capacitación en línea que pueda ser cursado por mil diez mil o cien mil personas al contrario mientras más personas lo van a tomar tenemos que ser más cuidadosos en la forma de construirlo tenemos mayor responsabilidad porque estamos hablando de más y más personas para 1990 viene la cuarta generación ya viene el boom del internet y aquí ya comienza este modelo de aprendizaje flexible multimedia interactiva y comunicación mediática por la computadora aquí ya se parece más a lo que hoy día conocemos pero bueno aquí vamos a ver cosas que hoy ya son obsoletas como es el CD room algunos portales en internet como tal que estas cosas ya dejaron de existir qué características hay aquí que ya traemos un enfoque constructivista que es una de las corrientes o los fundamentos de la psicología educativa que más se retoma en la educación en la educación en línea con esta idea de la noción del estudiante activo a ver aquí hago un paréntesis porque creen que el constructivismo es muy muy importante en la educación en línea uno solo uno solo nada más buenos días porque tiene que ver con que el alumno se implique de manera activa en su aprendizaje tiene que ser autogestivo y el el profesor ya tiene un papel distinto que solamente es de facilitador o guía muy bien le agradezco mucho profesora adelante profesor jaciel gracias muy buenos días a todos considero que el constructivismo es importante en la en la en la educación en línea porque directamente son la base y los fundamentos de un autodidacta al construir el propio pensamiento el alumno tiene que ir poco a poco este aprendiendo ya no tanto por aprendizajes o por competencias dependiendo lo que es el modelo educativo pero también va a ir generando este ese apropiamiento de todas las habilidades que va que va a requerir durante su estancia en ese curso o en esa capacitación gracias perfecto muy bien justo es lo que ocurre los modelos de enseñanza tradicionales nos muestran un rol del estudiante pasivo prácticamente no hace ruido esas aulas imagínense esas aulas de hace 40 años donde estaba repleta de alumnos y todos en silencio porque así era como se enseñaba porque era un estilo de dar cátedra y aquí solo el docente es el que tiene el conocimiento que transmite a sus estudiantes que son como como si fueran como si estuvieran completamente en blanco sin nada que aportar y absorbiendo la información que les da el constructivismo nos plantea justo lo contrario nos plantea que ellos tienen que buscar este conocimiento tienen que aprender aprender tienen que ir construyendo conocimiento y en efecto nosotros como educadores tenemos que darles darles ese espacio es crear un entorno que favorezca su aprendizaje más no nuestra enseñanza y esa es la gran diferencia que ahí tendremos igual es un término que vamos a seguir retomando a lo largo de este de este taller bueno de ahí llegamos al 2000 cambiamos el milenio y que que ocurre la combinación de la educación y la tecnología permitió el proceso de la de que la educación a distancia y la conservación de las características fundamentales del concepto el e-learning es un proceso de educación y de enseñanza a distancia una separación física entre el tutor y el estudiante donde este último es el centro adquiere competencias y destrezas que fortalece a través del uso de las TIC y el uso de la internet con el apoyo de la comunicación entonces esto aquí ténse cuenta como ya vamos dejando atrás lo que es la educación a distancia esta educación más media esta educación por correspondencia y ya estamos entrando a esta educación donde ya vemos esta idea de lo que hoy ya estamos visualizando con ello en el entramos a la quinta generación que es la generación de los campos virtuales seguramente algunos de ustedes recordarán cuando empezamos a hacer esto de los campos virtuales que eran las mismas plataformas como la que hoy tenemos el PEL y Moodle y todas estas pero las queríamos hacer como muy gráficas y entonces hacíamos como maquetas interactivas y recuerdo incluso buscábamos tener espacios donde estaba la biblioteca y poníamos imagínense como un videojuego donde el alumno podía ir saltando de un iconito a otro entonces estaba la cafetería y en la cafetería poníamos chats donde la gente podía simplemente socializar que es un elemento que ya también vamos a hablar que es muy importante dentro de la educación en línea pero bueno aquí surgen los campos virtuales y las plataformas tecnológicas y eso le da una nueva fisionomía a la educación en línea para posteriormente para el 2006 surge porque ya había mencionado la web 2.0 la web 2.0 bueno es uno de los parteaguas así como muchos hablan muchos teóricos hablan que la inteligencia artificial es el nuevo paradigma la web 2.0 nos llevó a esta idea de que todos podemos generar información es la era del conocimiento es la era donde no sólo unos cuantos no sólo las grandes corporaciones pueden publicar información y lanzarla al mundo para bien o para mal y hay que tenerlo muy muy presente siempre está podemos todos subir información a internet y que la consuma el resto del mundo entonces este es un gran 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 salto es un momento sorprendente donde bueno ya es el comienzo de lo que ahora son nuestras redes sociales en aquellos tiempos hablamos de blogs de wikis que ya pues los wikis ya ni siquiera los usamos porque pues tenemos los documentos compartidos por ejemplo de google pero este es un gran gran salto muy bien de ahí 2000 nos vamos a la difusión ya del en el 2005 las grandes empresas tecnológicas los medios de comunicación y las telecomunicaciones incorporan cursos a sus intranets o redes corporativas como complemento de la formación continua presencial por lo que aparece el método de aprendizaje autoconducido denominado e-learning lo que conlleva hacer inversiones en plataformas se difunde el concepto de hay quienes todavía mencionan que el e-learning bueno vamos a ver las características y luego les digo esto características de la presencia electrónica presenta en la actualidad tecnología uso de las TIC uso de las TIC la web plataformas tecnológicas comunicación bidireccional comunicación sincrónica sincrónica tutoría es decir la pedagogía que hay ahí estudiantes centrados en la formación habilidades y competencias aprendizaje colaborativo autoaprendizaje servicios educación a distancia y semipresencial favorecen la integración eliminan distancias geográficas físicas flexibilidad de la evaluación y continúa asimilación la no presencia presencial no presencial actualizados y estructurados y organizados aquí ya tenemos propiamente lo que hoy día estamos viviendo así ya esta línea del tiempo se queda corta yo agregaría aquí un elemento extra que ha sido el gran parteaguas que es justamente la pandemia ¿qué pasó en la pandemia? ¿qué tenemos en la pandemia? alguien me alguien me puede decir ¿cómo vivimos la pandemia? porque a partir de la pandemia todos los que decíamos yo nunca he terminado un curso en línea todos tuvimos que aprender a usar nuestras salas Zoom Teams todas estas herramientas que hay entonces ¿quién me puede decir qué pasó en la pandemia con la educación en línea? Adelante profesor Rubén Gracias Siento que fue una situación forzada más que algo fluido natural pues creo que nadie está lo suficientemente preparado para usar ninguna plataforma y también como que el aprendizaje de nuestra parte fue también muy forzado porque no se nos actualizó a tiempo para utilizar ciertas plataformas pero siento que lo más complicado fue para muchos es también estar en casa generar un espacio que no estaba hecho para enseñar y en el caso de los estudiantes para aprender ¿no? entonces fue una situación muy complicada algunos nos adaptamos más rápido a las plataformas que se utilizaron a generar didácticas desde la distancia algunos nos costó más trabajo y etcétera pero creo que lo que pasó fue que se forzó ¿no? no fue como ahorita lo que estamos haciendo que se planificó que se piensa que se enseña y se pone a prueba ¿no? ahí fue de tienen que dar clases en línea y están tus grupos y ahora le sabes o no sabes tienes que darlo ¿no? y los alumnos igual o sea muchos desconocían la forma de aprender a distancia porque no es lo mismo el aprender aprender ahí en el plantel que a distancia entonces creo que hubo muchas problemáticas que ahorita ya somos más conscientes de ellas y que hemos generado como opciones para resolverlas ¿no? ya fluimos un poquito más gracias correcto justo eso es lo que nos pasó ¿no? no estábamos preparados no sabíamos que venía no habíamos escuchado si quiere el término de su y de pronto ya tenemos que dar clases por ahí profesora María del Carmen ¿qué nos puede comentar de qué ocurrió en la pandemia con todo lo que fue la educación en línea? pues seguir afirmando lo que acaba de decir usted y el maestro Rubén tuvimos que aprender a la voz de Jan en mi caso empecé primero con el correo con los correos a mandarles actividades pero pues empezaron a salir las opciones tomar cursos de Teams entrar a Zoom aprender a entrar a Zoom porque yo no sabía y los alumnos igual me mandaban por correo es que no sé cómo entrar y pues a mandarles este imágenes de pantallas de cómo te va a salir esto y tienes que hacer esto y adecuarnos tanto alumnos como profesores a estas nuevas tecnologías que para mí ahora pues ya no es que sean muy fácil para mí ya manejar todo pero que ya las conozco que ya sé que existen y bueno pues ahí trabajamos cuando tenemos una situación pues cuando hay un paro no sé ya nos integramos ahí gracias muchísimas gracias profesora María Teresa hola buenos días sí también coincido con los maestros que me antecedieron la situación fue difícil fue enfrentarnos rápido a un problema y darle rápido la salida en la medida de nuestras posibilidades y eso pues no fue exclusivo de México ¿no? ese es el otro detalle importante que fue a nivel mundial y que así como en México nos sentíamos los profesores nos sentíamos perdidos era se formó una comunidad a nivel nacional a nivel internacional de profesores que estaban padeciendo la misma situación y nos vimos obligados a buscar apoyo por lo menos en mi caso en otros profesores que estaban pasando lo mismo y que iban poco a poco aprendiendo ¿no? en medio por tutoriales por YouTube por redes de profesores que se armaron a nivel nacional e internacional bueno pudimos ir sacando este problema y también ir aprendiendo ¿no? ir aprendiendo también nosotros tuvimos ese proceso de aprendizaje y fue rápido en la mayoría de los casos fue exitoso pues estamos hoy aquí ¿no? a través de este sistema y aprendiendo estas cosas nuevas gracias gracias muy bien profesora Claudia que nos cuenta hola bueno pues en mi caso les quiero mencionar que la universidad ya nos había dado cursos mucho antes de la pandemia esos cursos habían sido para la plataforma module ya en de cierta manera ya teníamos pues esa actualización por parte de la universidad de trabajar con los alumnos de manera asíncrona claro que pues no teníamos todavía la necesidad ¿verdad? tan urgente como se presentó en la pandemia pero si la universidad ya ya nos había dado bastantes cursos sobre module que podíamos haber implementado y que implementé en la pandemia lo que sí fallaba mucho en las video las videollamadas y eso sí me costó mucho trabajo adecuarme en la pandemia porque sí antes de la pandemia era muy difícil tener una videollamada pero ya conforme la universidad nos fue dando herramientas como Zoom pues ya me di cuenta que si era fácil realizar este tipo de videollamadas y de esta manera dar las clases síncronas con mis alumnos bueno esa fue mi experiencia muchas gracias muchas gracias profesora Claudia profesora Cecilia que nos cuenta que pasó en la pandemia sí buenos días a todos y a todas pues sí efectivamente como menciona la maestra Claus este sí ya se habían dado diplomados yo creo que también diplomado en models incluso en el 19 creo que fue el primer diplomado en de Microsoft para usar la plataforma Teams pero sí yo lo veía así como algo lejano digo pues quién se ve cuándo lo íbamos a utilizar con los alumnos me costaba trabajo muchas cosas que no entendía pero se nos viene la pandemia y entonces dije ahora es momento de utilizar todo esto pero a pesar de que ya había tomado estos cursos y diplomados pues no es lo mismo enfrentarse ya ahora sí que la vida real con los alumnos y precisamente esto como vemos la historia las líneas del tiempo cómo va aumentando esta educación en línea y va aumentando hasta en un futuro ya cercano ya tenemos la inteligencia artificial que se ha ido progresando pues de una manera acelerada y pues yo creo que nada más la pandemia lo que fue acelerar ese proceso o sea eso ya se venía como bien se dice ya se la universidad no se estaba preparando pero en mi caso yo lo veía así como algo lejano pues quién sabe cuándo lo utilizaremos es interesante y hasta ahí y es desde mi punto de vista pero sí la la pandemia lo aceleró gracias muy bien no lo pude haber dicho mejor profesora Cecilia en efecto la pandemia aceleró muchas cosas la pandemia funcionó como estos catalizadores que utilizamos para hacer reacciones químicas que digamos una reacción tardaba una hora le ponemos un catalizador y vemos la reacción química en segundos eso hizo la pandemia nos aceleró fue un catalizador para muchos elementos nos mostró muchas cosas pero vamos a ver qué ocurrió en la educación en línea y todo lo que fue la enseñanza en la pandemia la transmisión de la enseñanza lo primero y lo que les decía al comienzo transmisión de la enseñanza tradicional a través de aulas virtuales o sea seguíamos haciendo lo mismo desde nuestro Zoom desde nuestro Teams Google Meet y todas estas plataformas que tenemos seguíamos haciendo esta enseñanza tradicional luego como fue una emergencia yo les pongo el ejemplo que fue como construir un avión de hacerlo y volverlo a hacer mientras se sigue volando eso es lo que tuvimos que aprender a hacer todos esta situación excepcional de emergencia que tuvimos de quédate en casa nos llevó a todo esto en efecto fue una respuesta a una emergencia no la mejor fue la que tuvimos en ese momento todos tuvimos carencias tecnológicas carencias incluso de infraestructura o hasta de espacio de donde me voy a sentar yo para poder dar mi clase o mi internet no es lo suficientemente rápido o yo no sé usar internet todas esas carencias las tuvimos que cubrir de ahí que en general hubo una utilización excesiva de las aulas virtuales las aulas virtuales nos han dado esta posibilidad de interacción como pocas y no son nuevas no surgen Zoom no surge con la pandemia desde el 2005 ya traíamos este tipo de herramientas solo que no eran tan populares pues por lo mismo que preferíamos preferíamos y hay todavía quienes dicen yo prefiero la enseñanza presencial se privilegieron los contenidos más que las actividades de aprendizaje se acuerdan en la época de la pandemia el gobierno se preocupó mucho por generar los contenidos que transmitían en la televisión con muy pocas actividades porque las actividades se las dejaban a los a los docentes y en realidad lo que hacíamos era pues transmitir contenidos y contenidos si bien la educación en línea una de las principales características es la flexibilidad pues aquí lo que hicimos fue no fue vamos a tener horarios rígidos de comunicación como si fuera nuestras clases normales de 8 a 12 del día pues seguíamos usando este horario los modelos de evaluación siguieron siendo sumativos exámenes y con esa complejidad que resultaba ser un examen al libro abierto o que se pasaran las respuestas de nuestros alumnos se dio por hecho que docentes alumnos tenían las competencias digitales necesarias y para concluir yo les diría hubo un apagón pedagógico todo lo que tenía que ver con la teoría del constructivismo y todas las teorías que existen hoy día que fundamentan la educación en línea y a distancia pues en este momento dijeron es una emergencia tenemos que hacerlo si muchas veces sin considerar todos estos componentes teóricos que nos que nos deben fundamentar nuestro actuar y el desarrollo de nuestros cursos entonces es lo que se ha recabado de lo que nos dejó la pandemia de ahí que siguen hablando algunos teóricos que tenemos retrasos hasta de cuatro años por efectos de la pandemia en nuestros estudiantes que estuvieron en estos periodos y más en los de educación básica pero bueno eso es lo que ocurrió en la pandemia y este fue un gran hito ¿cuál es el gran hito? bueno el primero que nosotros podemos ver es estamos aquí estamos aquí porque a partir de la pandemia todo un proyecto donde decimos bueno ya no nos va a volver a agarrar en curva un fenómeno como la pandemia ya sea que se cierre la escuela una semana unos días tenemos ya nuestras asignaturas digitales entonces es ahí donde vienen todas estas respuestas y estas iniciativas y que ustedes yo espero a partir de hoy bueno puedan adquirirlas apropiarse de estos contenidos y darles su personalización como docentes y como tutores en línea todo esto ocurrió pero bueno también como pueden ver hubo cosas buenas y hubo cosas malas en pandemia entonces así son los momentos de crisis que nos llevan de un lado a otro bueno vamos ahora a ver como siempre las ventajas ¿qué ventajas tenemos en la educación en línea contra la educación presencial? la primera es la flexibilidad de horarios esto como ya los había mencionado es prácticamente fue la primer carta de presentación de la educación en línea y que permitió que cada vez más y más personas se acercaran a él ¿por qué? porque yo solo tengo tres horas para estudiar entonces bueno hazlo en la noche o hazlo a la hora que tú quieras dos fines de semana ¿por qué? porque en la educación en línea nunca vamos a decir este es un trabajo para mañana vamos a decir tenemos toda la semana para realizar las actividades y ya va a depender de ustedes bueno de ustedes estudiantes cuando lo realicen el alcance es masivo el alcance es masivo y como les decía hace rato mientras no es masivo más mayor responsabilidad tenemos que tener sí a ver alguno de ustedes tiene idea ¿cuántos alumnos tenemos hoy día en CCH en todos los campos? ¿cuántos alumnos tiene tenemos en CCH? son más de 60 mil hasta donde yo sé por ahí ajá sí profesora Roxana sí pues cada plantel tiene más o menos 13 mil o sea más o menos así como como dijo Claudia exacto entonces imaginemos 60 mil personas vamos a mandarles un mensaje y aquí viene un paréntesis porque esto es importante cuando ustedes construyen sus contenidos y sus actividades adelante profesor Roberto bueno yo tengo 200 alumnos cada año en presencial pero en mi blog en mi blog tengo ciento ciento doce mil visitas al blog de una asignatura y 16 mil visitas en otra asignatura felicidades muy bien muy bien sí entonces les decía es el alcance es masivo hay quienes critican o criticaban esta idea de la educación en línea no es que es masivo no es que todo está muy estandarizado es que yo busco la personalización de la educación es que mi libre cátedra me debe permitir hacer lo que yo quiera y estos modelos son muy rígidos no nos dan una plataforma donde nos dan contenidos y de ahí nosotros podemos adaptarnos y lo que les quería decir del alcance masivo es todo currículo formal tiene lo que le llamamos un currículo un oculto imaginemos que vamos a poner un texto necesitamos una clase de literatura y vamos a enseñar lo que es la prosa lo que es el escrito la noticia periodística y el cuento la decisión que nosotros tomemos sobre la noticia que vamos a difundirles la decisión que tomemos sobre cuál es la mejor poesía va a influir mucho en nuestros alumnos consideremos esa parte porque a veces no lo vemos no vemos ese currículum oculto que está en los materiales extra que les vamos dando que trae el sesgo de nosotros porque nosotros la elegimos a mí me gusta Cortázar entonces voy a elegir un cuento de Julio Cortázar porque no conozco otros o es que más me gusta a mí y creo que a mis alumnos le van a impactar hablamos de 60 mil alumnos entonces pensemos en darles un mensaje positivo en darles un buen mensaje a todos nuestros alumnos el profesor que tiene más de 100 mil en un blog imaginemos la responsabilidad que significa vamos hace un rato de la web 2.0 poder nosotros como ciudadanos comunes poder mandar mensajes que lo revisen más de 100 mil personas pues como dicen con el hombre araña un gran poder conlleva una gran realidad yo les digo lo mismo mientras ustedes construyan materiales en línea piensen en todos los que lo van a revisar y cómo los van a impactar no sólo en su aprendizaje en ese currículum oculto bueno continuemos la variedad de recursos multimedia yo he visto todavía algunos profesores en aulas que no se han modernizado y utilizan su su gis y el pizarrón para dibujar con su mejor técnica dan su mejor esfuerzo pero de pronto digo y por qué mejor poner una diapositiva una foto en alta resolución de lo que se está viendo ahí a veces los recursos multimedia nos pueden ayudar a explicar mucho más fácil las cosas que si queremos sólo hacerlo con palabras o con nuestro pizarrón entonces esto nos da una gran 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 ventaja el poder utilizar estos recursos multimedia como recursos didácticos la organización del aprendizaje bueno esto es otra otra de las cosas que tenemos que tener muy presentes la educación en línea nos puede ayudar justamente aunque sea un proceso masivo porque nosotros creamos materiales para muchísimas personas que haya rutas personalizadas de aprendizaje ¿por qué? porque yo cuando entro a mis contenidos los veo y digo bueno esto yo ya lo conozco pero mejor me paso al otro contenido y así voy viendo realmente qué es lo más atractivo para mí y así podemos personalizar esa ruta de aprendizaje bueno ya hablamos de la importancia de favorecer la autonomía del estudiante si nosotros generamos un proceso de educación en línea y estamos visualizando a nuestros estudiantes como seres pasivos estamos cometiendo un error tenemos que fomentar favorecer y fomentar la autonomía de nuestros estudiantes ahorra de tiempo y costos y hasta podremos decir con nuestra contingencia que tuvimos los tres días atrás hasta de ahorro de emisiones de dióxido de carbono porque en lugar de que todos nosotros que somos ya 57 estemos en un aula reunidos y estarnos moviendo que fue ahorro de tiempo costo económico pero también ya no estar contaminando yo creo que las próximas medidas que vendrán en las contingencias va a ser eso trabajemos desde casa y así ya no contaminamos tanto entonces ahorramos de muchas maneras las instituciones si yo hago un curso bien diseñado eso lo puedo replicar unas tres o cuatro o cinco ocasiones al año o en dos años se imaginan cuánto dinero nos estamos ahorrando eso para la institución eso eso es algo importante a considerar y el tiempo pues de los alumnos en los traslados ese también es muy importante la comunicación sincrónica y asincrónica la comunicación sincrónica pues la tenemos siempre presente en el aula presencial ocasionalmente ya nuestros alumnos nos escriben o nos mandan mensajitos o correos electrónicos pero normalmente la comunicación sigue siendo en el aula presencial sincrónica ahora nos vamos a tener las dos en este momento nosotros estamos teniendo comunicación sincrónica pero vamos a estar trabajando también desde una plataforma y seguramente por ahí nos vamos a mandar algunos mensajes y vamos a tener esa comunicación asincrónica retroalimentación instantánea si nosotros generamos contenidos interactivos multimedia lo que más buscaremos es que tengan esta retroalimentación instantánea ¿por qué? porque nos pasa mucho que incluso en el aula la percepción los alumnos que no son que son un poco tímidos pues no preguntan y se quedan con esas dudas ahora imaginemos si estábamos en un proceso como el de 1890 de educación por correspondencia me surgía una sola duda en el material que me enviaron y que tenía que ser mandar una carta bueno escribir una carta mandarla el correo esperar por lo menos unos 15 días y recibir respuesta ahorita la tenemos ya instantánea ¿por qué? porque cargamos nuestros ejercicios con retroalimentaciones instantáneas correcto incorrecto recuerda que esta es la respuesta correcta cosas así y el utilizar estos diferentes recursos multimedia que el concepto multimedia es que incluyen muchos elementos visuales auditivos nos va a llevar a la al poder sumar a los diversos estilos de aprendizaje los que son más visuales más auditivos tienen aquí toda esa posibilidad de bombardear a sus estudiantes con diferentes recursos de multimedia para que de esa manera pues busquemos que se aprendan más y también que nos da la educación que ventajas tiene crear un ambiente de aprendizaje seguro en la pandemia llegué a ver algunos profesores que pedían que sus estudiantes trabajaran por Whatsapp eso no es un ambiente seguro eso no nos da identidad eso no nos da no hace que los alumnos se conozcan a diferencia de tener una plataforma tecnológica donde entran y dicen bueno este es el campus del colegio y ven ahí CSH les da esto una identidad saben los alumnos que quienes están dentro son solo estudiantes esto es un elemento que como padres y también como estudiantes como docentes tenemos que tener claro cuidar la seguridad en internet por parte de nuestros alumnos porque ustedes saben que internet es un medio muy amplio donde podemos encontrar las mejores cosas pero pues también se pueden encontrar de las peores entonces tenemos que crear estos ambientes de aprendizaje que sean seguros para nuestros estudiantes bien hasta aquí ventajas que otras ventajas que opinan de las ventajas que me pueden decir adicional a ellas algo que quieran sumar algo que no estén de acuerdo todos coinciden todos estamos bien no ven ninguna mano yo quería comentar algo gracias las ventajas como yo lo había comentado y bueno también con respecto a los demás profesores es que existe un histórico de las actividades que se pueden hacer en línea ver por eso comentó que tiene muchas entradas en su blog bueno también en las aulas que no no se permite tanto contar las entradas es importante ver que esos materiales quedan para consulta te permite ya sea un histórico o una memoria o bueno pues en cierta forma la validación de usuarios que son los que les hace muy interesante o les es de utilidad los materiales didácticos que se manejan y sobre todo la información yo he visto que hay muchos blogs que manejan la información de libros especializados pero pues lamentablemente como no 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 hacen referencia a las fuentes originales pues no se puede tomar en cuenta como como original como bueno como verdadera la fuente ese es mi aporte correcto muy bien profesor en efecto mañana revisaremos entraremos en detalle a ver lo que son las plataformas tecnológicas el nombre técnico de las plataformas tecnológicas Learning Management System o sistemas de gestión del aprendizaje esa gestión que implica poder saber cuántas veces entró mi alumno mis alumnos qué días cuánto tiempo estuvieron en las plataformas qué contenidos revisaron qué calificaciones se obtuvieron en los ejercicios que están planteados y esa gestión es la que como vimos fue la que nos dio un cambio sustancial en lo que era la educación de línea ¿por qué? porque sin ella no sabríamos cuántos entraron imaginemos empresas que tienen cinco mil empleados tienen un curso normativo que es prevención lavado de dinero y cada año cada año tienen que revisarlo y comprobarle a la autoridad que sus empleados ya cursaron y aprobaron uno de estos cursos se imaginan lo que implicaba hacerlo de manera presencial entregar y recabar toda la evidencia de este curso para las autoridades y además impartirlo en cambio hoy día se monta uno de estos cursos con características de un tutorial interactivo que los va llevando y ellos de manera autónoma solo que les dan un usuario una contraseña ingresan revisan su curso dos, tres horas hacen su evaluación y ya nadie tiene que hacer nada los responsables del área de capacitación ingresan a la plataforma descargan la estadística de uso de estos cursos y le entregan tal cual a los autoridades dicen ya por normativa todos mis empleados mis cinco mil empleados están capacitados en prevención de lavado de dinero así de práctica se ha vuelto la educación en línea esa es una de las grandes 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 ventajas ¿qué ventajas ven ustedes en el CCH que incorporemos educación en línea? porque recordemos que este es un ustedes siguen dando clases presenciales entonces ¿cómo vamos a mezclar lo presencial con lo en línea? a ver ¿qué me dicen? ¿cómo se les ocurre? ¿nadie? ¿ni una idea? se me ocurre perdón sí, adelante adelante profesora levanto la mano porque sepa se me ocurre para complementar alguna información durante la clase presencial para apoyar a algún alumno que se haya rezagado y no pueda entrar de pronto a una sesión a una clase presencial poder retomar un poco de la información o bastante de la información que esté en estas plataformas que le puedan dar idea de lo que se está viendo de los temas que se han tratado esa si me ocurre es una idea la otra para algunos alumnos que se pueden ser más avanzados que pueden ir más rápido en unas en un grupo normal pues poderles dar esas otras abrirles otras posibilidades de conocer de aprender que no se cierre nada más a lo que está en el salón sino que identifiquen otras formas de aprender se me ocurre correcto muy bien es justamente lo que tenemos que ir visualizando nuestra creatividad nosotros les vamos a proponer algunas ideas algunas modalidades de enseñanza donde podemos enriquecer nuestra aula presencial con nuestras herramientas o como bien dijo la maestra Terry podemos pedirle a los que van más rezagados oye no tú sí tienes que revisar todos estos contenidos en línea pero bueno adelante profesora Virginia buenos días a todos este bueno yo me quedé en esa parte de ya no pude soltar el Teams yo sigo dando clases en presenciales pero seguí utilizando la plataforma entonces lo que yo hago ahí es subirles algún video material de apoyo que no alcanzamos a ver en clase este algún otro material que yo me encuentre alguna actividad también que tengan que subir no sé también planeé alguna clase por ahí de con un wiki precisamente en donde los alumnos tienen que consultar ciertas páginas que yo les pongo y así aquí el problema ahora con lo que me estoy enfrentando es que ahora los alumnos no quieren que subir sus ah bueno yo soy de expresión gráfica entonces les pido dibujos láminas trabajos que para mí se me ha facilitado mucho que los suban a Teams yo ya no tengo que cargarlos cargar todo el bonche de trabajos y de dibujos sino que ahí yo los reviso pero ahora los alumnos ya no quieren quieren que todo sea presencial no quieren que les reciba las tareas en Teams quieren dármelas de forma presencial en parte que porque como son dibujos los colores no se ven igual que en vivo y si si tienen razón pero definitivamente o les subo materiales y no los quieren revisar tiene que haber cierta presión de mi parte porque no no quieren se están resistiendo esa es mi experiencia hasta el momento gracias muchísimas gracias profesora Virginia por compartir su experiencia y ella nos da otra idea es expandir mi aula presencial hacerla más grande con los recursos digitales que existen y con esta posibilidad de que entonces mi clase no acabó en el tramo que tengo mi clase presencial sino que lo puedo ampliar con todas con estas plataformas muy bien excelente trabajo profesora profesora Elsa que nos comenta buenos días bueno ahorita escuchando a la maestra a mi se me ha ido bien con esa estrategia entonces los materiales de lectura los traen en su teléfono si necesitamos hacer digamos una lectura corta les digo a ver ahorita tenemos no sé 10 minutos después la disputen entre ustedes sacan unas conclusiones ahí en su cuaderno toman la foto y suben entonces tengo todo a mano porque todo está en el Teams ellos pueden ir viendo cómo van digamos qué es lo que han entregado qué es lo que no han entregado cuando hago examen lo hacemos en el teléfono en el momento y pues a mi me ha ido bien con eso y todo el tiempo tenemos todo a la mano perfecto excelente ya vieron la pandemia no solo nos dejó dolores de cabeza nos dejó nuevas prácticas nuevas formas que incluso nos facilitan el trabajo ¿no? ¿por qué? porque ya todos lo suben en la plataforma y ya no lo tengo que estar subiendo yo entonces busquemos posibilidades de ahorrarnos tiempo profesor Rubén ¿qué nos cuenta? gracias igual yo creo que están los dos polos ¿no? hay grupos que se resisten hay otros que fluyen más y así la realidad es que hacer esta parte casi híbrida o de apoyo con lo digital es que requiere más trabajo mucho más trabajo para nosotros y por eso muchas veces no usamos las dos opciones ampliamente porque o nos enfocamos mucho mucho a lo presencial que es nuestra prioridad para hacer nuestras didácticas y nuestros materiales o hacemos las dos ¿no? pero creo que a mí me ha funcionado de las dos formas que han dicho las profesoras la comunicación la comunicación fuera de nuestras horas de dar clase frente a los grupos es fundamental ahorita ya utilizando el Teams que es donde nos suben nuestros grupos los alumnos te escriben responden si a ti se te olvida algo que suele pasar pues les avisas por ahí les mandas el texto por ahí ya no hay desperdicio de hojas porque ellos pueden tenerlo digitalmente o sea todo eso a mí se me hace fantástico y sí extender ciertas actividades ¿no? así de bueno les dejo este video que complementa lo visto hoy en clase por si quieren seguir investigando o esta página de internet ahí va a estar disponible ¿no? pero sí requiere mucho más trabajo fuera de nuestras clases que damos presenciales y de nuestra planeación de estas mismas ¿no? gracias profesor Rubén acaba de tocar un tema muy cierto implica más trabajo pero también implica más trabajo el que seamos docentes en aula presencial completamente dedicados a lo nuestro a veces nos pasa así es que es más trabajo pues sí pero si yo quiero dar una clase presencial bien hecha tengo que hacer una planeación muy bien estructurada con diferentes recursos y eso es más trabajo y si yo quiero pensar en un trabajo que me entreguen los alumnos que sea más allá del ensayo de la célula nos va a llevar más trabajo entonces sí yo creo que el hacer bien las cosas más allá de si es en línea o presencial nos va a llevar a más trabajo pero estemos conscientes que eso también nos va a llevar a mayor satisfacción de ver que nuestros estudiantes responden y responden positivamente a ese esfuerzo que nosotros hacemos adelante profesor Roberto bueno dos ejemplos uno positivo y otro negativo positivo tengo una estudiante que tiene problemas de salud fuertes de salud que se encuentra ahorita en una vaca en cama digamos así el team me ha permitido comunicarme con ella entre semana tres horas digamos así y su trabajo me lo va entregando sin perder el curso me lo va entregando a través de las asignaciones una cosa negativa es que yo aquí en mi salón no tengo cortinas o no funcionan muy bien las cortinas y a veces no se pueden ver los videos tampoco a veces encuentro sala así que es positivo que tengamos la posibilidad entre los alumnos de que ellos suban su presentación al team y de los mismos alumnos de team mientras estamos poniendo aquí en el salón vayan siguiendo todas las imágenes en su teléfono celular quisiera terminar diciendo yo ya no lo abandono prácticamente me sirve de de archivero general incluso hay ejemplos de de trabajos de años anteriores para mis alumnos que se los muestro y ellos los tienen a mano y entonces se hacen una idea mucho más exacta de lo que yo les estoy pidiendo en relación a pues a los trabajos creo que ha sido positivo muy bien muchísimas gracias profesor en un momento vamos a entrar a las desventajas pero adelante profesor de abrino muy bien pues este es un gran reto y la verdad como ya lo dijeron todos tuvimos que transitar tuvimos que cambiar nuestra forma de enseñanza nuestros programas operativos pues antes estaban muy muy tendientes a la parte de jiz y pizarrón pero actualmente este el doctor mi jamín nos hace la encomienda de que les compartamos todo este los recursos que se tienen aquí en medios digitales en el portal académico a través de suplementos este se acaba de enviar el suplemento de las materias pares para que ustedes lo revisen cada una de las actividades de todas las materias yo en lo personal como profesor de química lo uso como conceptos previos los objetos de aprendizaje que tenemos en el portal académico están dirigidos a este en primer año este son básicas y claro tenemos también este los recursos digitales de los profesores que han estado trabajando durante tiempo en grupos de trabajo entonces es muy importante que tengamos esa buena voluntad de compartir sus estrategias sus videos ahorita tenemos una solicitud para enviar una convocatoria para la realización de o recepción de videos que se estuvieron trabajando durante la pandemia o una nueva producción es decir contar este en nuestro portal ya sea de youtube o el portal académico tener todos los recursos para que tengamos ya el conocimiento de lo que ya se ha hecho y de lo que hace falta pues lo podremos hacer y la idea es compartirlo porque una manera muy práctica muy fácil y muy agradable de trabajar es con los recursos que ya están hechos y mejorarlos en nuestra aula en nuestro laboratorio y yo he tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes en la pandemia y les digo que hasta la fecha sigo trabajando con ellos porque ellos tienen una facilidad para desarrollar estrategias en línea y bien pues hagamos un buen equipo gracias muchas gracias maestro profesor Carlos que nos cuenta como como ha visto este tema de la pandemia y la utilización en el aula presencial de los recursos digitales buenos días a todos y a todas de alguna forma la inquietud y la preocupación gira como en dos momentos primero en el modelo educativo y en el esquema de talleres de lenguaje así como matemáticas y etc la preocupación que pienso que en un momento dado es cómo configurar los llamados entornos virtuales de aprendizaje esto es de alguna forma en la sugerencia que marca Díaz Barriga es no el uso de la tecnología sino en el diseño tecnopedagógico y en el conjunto en el diseño presencial que habitualmente estamos utilizando bajo el modelo educativo en el aula antropológica y esto de alguna forma lleva o lo que algunos denominan la alfabetización multimodal de los profesores donde en un momento dado es cómo estar incorporando el conocimiento tecnológico el pedagógico y de contenido y esto me lleva finalmente a pensar en que el esquema tiene que ser pensado desde un trabajo colaborativo y colegiado porque los esfuerzos individuales pueden ser muy importantes y necesarios en un momento pero el avance importante es en el esquema colaborativo y colegiado y hasta aquí dejo mi comentario muy bien profesor en efecto bueno ya lo mencionábamos al comienzo la tecnología por sí misma no nos va a dar un cambio el cambio va a ser la manera en que nosotros como docentes lo utilicemos de ahí el ejemplo de abran su computador en la página 45 o abran su libro en la página 45 es exactamente lo mismo si no damos ese giro ese enfoque tecnopedagógico o de diseño instruccional o de didáctica hacia lo que es la educación tenemos que modificar yo creo que eso eso es lo más más importante hemos visto ya ahorita algunos ejemplos y al final de este taller quiero que vayamos juntando todos esos ejemplos porque lo que buscamos son las mejores prácticas que nos van a funcionar aún con las limitantes que podamos encontrar aún con el poco conocimiento que tengamos de ciertos recursos tecnológicos sus prácticas sus ejemplos sus experiencias van a permitir que se enriquezca más esto porque como les dije un elemento también importante es la creatividad como yo voy a hacer para que mis alumnos este tema tan complicado pues lo lo entiendan y se sientan más cómodos ah pues les voy a hacer como una búsqueda del tesoro entonces voy a ponerle pistas les voy a mandar a diferentes páginas para que puedan ellos recabar la información y a partir de ahí creer su conocimiento eso eso es lo más enriquecedor de esta práctica y eso es lo que nosotros buscamos de las tutorías de las tutorías en línea bueno continuemos con nuestra presentación si ajá ajá a ver si ya la tienes ahí hay que leerla dice nos estamos olvidando de la parte que no se ve pero es la convivencia con pares en la edad en la que están los jóvenes estudiantes la prioridad es socializar generar vínculos afectivos es más complejo y extenso de explicar pero no sólo aprendemos datos e información el conocimiento es comunicación que involucra no sólo tecnología estoy muy muy de acuerdo con el profesor Edmundo de hecho yo creo que nos va a dar muy buena pauta para para la siguiente diapositiva porque ahora vamos a hablar también de las desventajas así como todo tiene su contraparte bueno pues vamos ahora a hablar de de las desventajas que nos ofrece la educación la educación en línea y bueno aquí arrancamos una gran desventaja y esto es innegable tenemos que tener esa infraestructura esa necesidad de infraestructura tecnológica de la escuela ya 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 nos mencionamos que incluso podría ser cortinas cortinas internet un buen cañón una computadora un dispositivo la desigualdad en el acceso tecnológico damos por hecho que si decimos educación en línea todos nuestros participantes van a tener una una laptop pero no si ocurre así de hecho nos hemos dado cuenta que la mayoría de nuestros estudiantes tienen acceso a nuestras plataformas a través de sus celulares hay una posible falta de motivación y autodisciplina no es no es no es no es lo mismo que te digan tienes que entregar tu trabajo para salir al recreo como le hacían en la primaria está el aula presencial que decir bueno tienes una semana para entrar a tu plataforma reventar tus contenidos y realizar las actividades que están planteadas si yo tengo esa motivación y esa autodisciplina no lo voy a hacer de ahí que la motivación muchas veces la vamos creando con estas estrategias de gamificación o gamification o de que los pongo juegos interactivos o hago elementos más más y más vistosos pero la autodisciplina pues se tiene que enseñar entonces tenemos que enseñarles por ahí hábitos de estudio tenemos que enseñarles cómo preparar su entorno de estudio porque si de pronto se ponen a estudiar en frente de la televisión pues no van a aprender nada o tienen el celular todo el tiempo pues se distraen cada cinco minutos otro elemento del que ya ya estábamos mencionando y por eso que esa participación fue muy buena es el aislamiento y soledad yo siempre les he dicho si ustedes toman un curso asincrónico en línea se van a sentir en la luna se van a sentir tan solos como se siente a una persona en la luna dicen y aquí quién me ayuda y si tengo una duda ¿cómo la voy a resolver? bueno porque justamente los procesos de educación en línea y más los que son asincrónicos nos hacen sentir que estamos solitos 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 por ahí nos ponen un correo de ayuda o un correo de soporte técnico y pues hay que escribirles y a ver si me responden de ahí que tenemos que cuidar estos elementos también tenemos limitaciones para aprender contenidos procedimentales no todo y esto es muy importante mire que yo llevo 20 años especializado en el área de educación en línea pero sí es muy importante entender esto hay limitaciones para aprender contenidos complejos o procedimentales hay algunas competencias que nos resultaría muy difícil si solo las enseñamos desde la educación en línea ¿por qué? porque a veces necesitamos ver si tener en vivo imaginemos queremos enseñar a nadar a alguien una actividad como una tantas hacer un curso pues nos va a dar la teoría pero lo que necesitamos ya es estar en el medio sentir el agua entender lo que significa estirar los brazos poner rígido el abdomen etcétera teóricamente nos van a dar la información pero de ahí que los modelos como bien mencionamos los híbridos siempre van a ser van a ser mejor necesitamos por otro lado ya lo mencionamos todos nos mandaron al ruedo sin fusil no sabíamos usar el team necesitamos tener esas competencias digitales o tecnológicas tanto nosotros como nuestros alumnos entonces fíjese no solo es tener los recursos tener la infraestructura tener la capacitación y tener estas competencias desarrolladas y nuestros alumnos y bueno también nosotros como tutores porque vamos a tener que revisar muchos trabajos y estar entrando a plataformas tenemos que tener esa disciplina y decir cuándo entrar entonces yo me fijo un horario de que voy a estudiar dos horas entonces todos los días de cuatro a seis es el horario que elegí ustedes igual tendrían que hacer lo mismo para decir yo voy a entrar y revisar lo que hicieron mis estudiantes de siete a nueve tal vez de la noche al horario que ustedes eligen pero esta autodisciplina es para los dos no es para el estudiante la posible falta de acceso a los recursos físicos pues si quiero entrar no tengo internet es una realidad es una otro gran problema que ya es un problema es el exceso de información en línea nuestros cursos en línea hoy día si bien viven en un ecosistema cerrado seguro basta con que googleamos cualquier tema para que tengamos más información de eso seguramente les ha ocurrido que dicen a ver hoy vamos a ver el tema X y algún chamaco proactivo se adelanta googlea tres conceptos de lo que se va a revisar y levanta la mano y ya dice lo que teníamos preparado por decir ese exceso de información también tenemos que mediarla con nuestros alumnos tenemos que tener muy claro eso que hay mucha información de diversas calidades unas buenas unas regulares y otras malas y todavía existe una desventaja que desde que les decía yo tengo 20 años generando cursos en línea la educación en línea siempre se ha visto o se había visto antes de la pandemia de ahí cambió un poquito pero se veía como de segunda como algo que no era del todo no era tan bueno como lo presencial entonces esta percepción de menor valor no sé si les ha ocurrido pero hay todavía personas que demeritan un proceso de educación en línea sin darse cuenta de que atrás de él hay más personas educadoras involucradas que en una clase presencial pero todavía ocurre de aquí ¿qué me falta? ¿qué suman? ¿qué agregan? a ver cuéntenme ¿qué otras desventajas visualizan? ¿ninguna? yo escogí las principales las que las que normalmente veo pero bueno tiene que ver con infraestructura tecnológica con capacitación capacitación no sólo para el docente no sólo de utilizar la tecnología sino también como mencionamos utilizar la tecnología como instrumentos psicológicos como herramientas que nos van a posibilitar hacer cosas nuevas y diferentes durante este taller vamos a hablar la próxima sesión de lo que son las LMS las plataformas tecnológicas vamos a hablar de las secuencias didácticas porque después ustedes van a revisar todas nuestras asignaturas que fueron diseñadas bajo esta modalidad de secuencias de aprendizaje entonces antes de que ustedes las realicen es importante que ustedes hagan primer ejercicio pero pero si es muy importante que ustedes vayan visualizando todos estos elementos que se requieren entonces ¿alguna otra desventaja que vean a la educación en línea? bueno muy bien pues vamos a continuar yo ya he hablado mucho es momento que hagamos un pequeño ejercicio para ello voy a dividir el grupo somos 55 vamos a dividirnos voy a abrir 10 salas dentro de nuestra sesión van a van a ser aleatorios entonces vamos a hacer equipos como de 5 personas y esta es la actividad del equipo que quiero que hagan ahora vamos a hablar de lo que son las vamos a hacer una tabla comparativa una tabla comparativa vamos a poner al tutor al estudiante los recursos educativos las estrategias didácticas los recursos tecnológicos que vamos a utilizar y quiero que sumemos el modelo CH en esta tabla en la primera fila de la tabla vamos a colocar dos modalidades que es la presencial y la en línea vamos a comparar como se ve y bueno lo que llenen esta tabla entonces tienen que es lo que tienen que llenar una tabla más o menos su tabla va a quedar más o menos así educación en línea educación presencial que papel tiene el tutor en la educación en línea en el estudiante tanto en la educación en línea como el profesor en la aula presencial estrategias didácticas recursos tecnológicos y el modelo bien duda dudas hasta aquí y ¡Gracias!